Al taller del maestro vengo, pues él me curará Me tomará entre sus brazos y cada herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma el remen dará martillo en mano y mucho fuego Aunque me duela ayudará a conocerlo y a entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega a su... Este acontecimiento y vamos a acompañar a Jesús A la luz de la fe creemos en Cristo y sabemos que por él Vamos a estar con él y vamos a morir con él para resucitar con él No tenemos aquí una patria definitiva Nosotros no podemos decir que caminamos Y caminamos con Jesús porque él dirige nuestra historia Por eso ahora le vamos a decir a él Osana bendito el que viene en nombre del Señor Y por eso hemos traído los ramos Y hemos traído los ramos Yo quiero quitarlos para que hagamos todo con orden Y con lealtad y con amor Antes nos vamos a encomendar al Señor Y le vamos a TRADICIÓN Gracias. 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 Tenemos Fire. Gracias. Qu Sounds. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu bien. Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La humanidad de Judea y seguramente de Galilea decían a grandes gritos, Osana bendito el que viene en nombre del Señor. Él quiere consumar el misterio pascual, es una promesa que se cumple y que se lleva a cabo, que se plenifica. No es una palabra que no se cumple, por eso se llama consumir. El mismo Jesús consume el misterio pascual. Esto quiere decir que Él cumple con la promesa que los profetas habían anunciado. Y por eso, ese cumplimiento lo va a experimentar en su propia vida, ayudado y acompañado por la voluntad de Dios su Padre, para de esta manera permitir en todo el género humano, ese proyecto de salvación. Gracias por ver el video. y que queremos estar con él en este caso que nos han enseñado el Señor y que todos sabemos es que este caso nace con sinceridad en la actitud de nuestra tierra y lo mantemos con toda la voz amando también a Cristo y como también sabemos que como aquel que el Señor y que el Señor y que el Señor y que el Señor quien puede subir al mostre del Señor quien puede estar en el recinto sacro el hombre de manos inocentes en tu corazón que no confía en los ídolos ni cura contra el prójimo en el reparto pueblos todos batan palmas aclamen a Dios con gritos de júbilo porque el Señor es sublime y terrible emperador de toda la tierra ese recibirá ese recibirá la bendición del Señor y ese recibirá la bendición del Señor y dará justicia al Dios de salvación este es el grupo que busca al Señor que viene a tu presencia Dios de Jacob pueblos todos pueblos todos batan palmas aclamen a Dios con gritos de júbilo porque el Señor es sublime y terrible emperador de toda la tierra ¿quién es ese rey de la gloria? el Señor héroe valeroso el Señor héroe de la guerra el Señor héroe de la tierra a los a los a los Gracias. 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío, venida a esa mamá. De los medios de aquella época, para postamar, que así con el Rey y con el Mesías, pero no lo quiso hacer por el camino de la humildad, escrotiendo el público, para así entrar entrando y antiguamente a la Jerusalén celestial. Y con este signo, que Jesús hoy conmemora en medio de nosotros, en la luz de la fe, nos quiere decir fundamentalmente que el camino que él vino a trazar en ese mesianismo era el camino de la voluntad de Dios y que la voluntad de Dios era precisamente que él mismo viniera en medio de la humanidad para que con una actitud de humildad y para que con una actitud de sencillez entonces se entregara voluntariamente a una muerte y una muerte para permitirle a toda la humanidad el camino de la salvación el camino de la vida, el camino del amor, el camino de la felicidad y de la realización en el mundo y de la vida, el camino de la felicidad y 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 de la felicidad porque él mismo la noche vino a ser entregado como pan dando gracias que bendito lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomad y comer todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros tomad y beber todos de él porque este es el cálculo de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será denomada por nosotros y por muchos para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración mínima y y y y y y y y y En cuanto es lo de cada día, tanto soy Padre nuestro tú que estás en el cielo Como perdonamos a quienes nos ofenden No nos dejes caer en tentaciones, líbranos del mal Padre nuestro tú que estás en el cielo Y perdona todas nuestras culpas Como perdonamos a quienes nos ofenden No nos dejes caer en tentaciones, líbranos del mal Que nos ofenden ¡Gracias! 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 A pocos inicios de lo que tiene que ver con el Viacruces Infantil, el domingo pasado tuvimos el domingo de Ramos y hoy es un día muy especial, Tatiana, buena tarde Buena tarde, buena tarde televidentes, pues la verdad me parece muy interesante ya que los niños son personas tan inocentes, podríamos decir que son como angelitos Y es bueno que les inculquemos desde esta edad pues lo que son las tradiciones como la Semana Santa Bueno, les damos con este especial que el Canal 7 tiene para ustedes con el Viacruces Infantil Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video Gracias por ver el video 째 uno palabra, obra y elusión, los monedores, la virtud, la gloria y el mundo, los nuestros hoyos hasta María siempre he ido, a los ángeles, a los pastos y a los que ustedes hermanos, que crecerán por mi madre de otros. Dios Todopoderoso tenga misericordia en los hombres, perdone nuestros pecados y los llene a la vida eterna. Amén. Decir a toda la asamblea de Israel, el 10 de este mes cada uno procurará un animal para su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino de casa hasta completar el número de personas y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho, de un año, cordero o cabrito. Lo guardaréis hasta el día 14 del mes y toda la asamblea de Israel lo matará al atardecer. Tomaréis la sangre y rociaréis las dos jambas y el pintel de la casa donde lo habéis comido. Esa noche comeréis la carne asada a fuego, comeréis pares sin fermentar y verduras amargas. Y lo comeréis así, la cintura ceñida, la sandalia en los pies, un bastón en la mano y os lo comeréis a toda prisa porque es la Pascua, el paso del Señor. Esta noche pasaré por todo el país de Egipto, dando muerte a todos sus primogénitos de hombres y de animales, y haré justicia de todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre será vuestra señal en las casas donde estéis. Cuando vea la sangre pasaré de largo. No os tocará la plaga exterminadora cuando yo pase iriendo a Egipto. Este día será para vosotros memorable. En él celebraréis la pieza al Señor, ley perpetua para todas las generaciones. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Cáritus, la ilusión, el Cáritus, la Cáritus. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Como bajaré al Señor, todo el bien que me ha hecho, alzale la coca de la salvación invocando su nombre. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles Señor, yo soy un siervo, hijo de tu esclava rompiste su misalena el cariño de la bendición de su unión con la sangre de Dios te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre Señor cumpliré al Señor mi voto en presencia de todo el pueblo Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido que el Señor Jesús en la noche en que iban a entregarlo tomó pan y pronunciando la acción de gracias lo partió y dijo Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros Haced esto en memoria mía Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar diciendo Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía Por eso cada vez que coméis de este pan y bebéis de este cáliz proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva Palabra de Dios Amén 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 a las naciones a los cielos a las naciones que el Señor esté con vosotros a los cielos a las naciones a los cielos a las naciones a las naciones antes de la fiesta de la Pascua sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre había tomado los suyos que estaban en el mundo los amo hasta el extremo estaba cenando ya que hable de haber metido en la cabeza a los iscariotes de Simón que lo entregara y Jesús sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos que venía de Dios y al Dios volvía se levanta de la cena se quita el manto y tomando una toalla se la sigue luego echaba la copaña y se pone a lavarle los pies a los discípulos secándoselos con la toalla que se había ceñido llegó a Simón Pedro y este le dijo Señor lavarme los pies tú a mí Jesús le replicó lo que yo hago tú no lo entiendes ahora pero lo comprenderás más tarde Pedro le dijo no te lavarán los pies jamás Jesús le contestó si no te lavarán no tienes nada que ver conmigo Simón Pedro le dijo Señor no solo los pies sino también las manos y la cabeza Jesús le dijo uno que se va allá no necesita lavarse más que los pies porque todo él está limpio también vosotros estáis limpios aunque no todos porque sabía quién lo iba a entregar por eso dijo no todos estáis limpios cuando acabó de lavarle los pies tomó el manto se lo puso otra vez y le dijo comprendeis lo que he hecho con vosotros vosotros me llamáis el Maestro y el Señor y decir quién porque lo soy pues si yo que el Maestro y el Señor vos se lavarán los pies también vosotros le pedís lavarán los pies unos a otros os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros vosotros también lo haga palabras del Señor por palabras del Señor Jesús hemos iniciado el libro pascual pasión fuerte y resurrección del Señor la primera lectura del Éxodo nos hace una narración y una descripción de cómo fue la Pascua judía el Amóstol Pablo de los Corintios nos está contando una tradición que le ha recibido Jorge el Espíritu Santo le ha permitido manifestar a los Corintios lo que pasó lo que pasó con Jesús en Mesías que cerrando la última cena allí él instituye el sacerdotio instituye también la Eucaristía y también de esta manera nos habla del mandamiento del amor en que consiste el mandamiento del amor y finalmente el Evangelio ya después de dar a conocer un poco la forma como iba a ser entregado el Señor Jesús para su muerte él termina dando una lección como el negado fundamental que tiene que ver con su mesianismo y con su perfil de ser el Hijo de Dios y el Mesías hace de bajarse de agacharse tomar la copalina agua y lavar de los pies a los discípulos con esto se estaba enseñando que consistía realmente el seguimiento a Cristo para toda aquel que quiera formar parte de su discípulo la paz la paz por un día allí el pueblo se reúne y se reúne porque Dios había mandado una orden de que en familia estuvieran en actitud de oración y que volaran un animal perfecto es decir sin ninguna clase de imperfección macho y que fuera sacrificado para que con la sangre de ese animal entonces se trazara una X desde en todo el ancho con la dimensión de la casa de la casa de la casa de donde estaban allí las familias y el Señor le dice todas aquellas familias que tengan esa marca esa señal van a ser salvadas no van a ser castigadas los hijos que van a ser castigados son los servicios los que se desviaron del camino pero la familia crea la predileza por Dios va a alcanzar entonces la misericordia y el Señor quiere darle la vida y la liberación al pueblo para que de esa manera comience una nueva experiencia a través de un pacto de alianza Dios se constituye en el único Dios y el pueblo un pueblo camina con fidelidad para no faltar a las normas de los mandamientos y para que de esta manera no sea castigado y no sea potente el abuso del pueblo está diciendo con Jesús al instituir la Eucaristía Él convoca llama elige a los apóstoles y allí entonces antes de morir les comparte en la cena unas palabras muy sagradas que Él se las dejó para que ellos las tomaran y se comprometieran repitiendolas pero como un hecho contemporativo salvífico Él aquí comenta que Jesús entonces instituye la Eucaristía consagrando su cuerpo para de esa manera convertirlo en el pan que va a ser entregado como alimento para la humanidad Jesús era pescador de un vicio en el mar de la iglesia y una de primer orden y de firme valor que hubo la presentación del ministerio que le construyó el propio Jesucristo es también conocido como el vicio de los apóstoles la iglesia católica lo identifica a través de la asociación apostólica con el terreno basándose entre otros argumentos y las palabras que le dedicó Jesús fue el experto y sobre esta tierra de la iglesia y el poder de la muerte no prevalecerá contra él todo lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que haces en la tierra quedará desatado en el cielo Santiago de C. Pedro o Santiago el Matador los apóstoles de Jesús de Nazaret nació probablemente en Belsa y en Galilea hijo de Zebedero y Salomero tuvo un hermano llamado Juan también apóstol murió a manos de Heróez arriba primero en Jerusalén entre los años 41 y 44 de Nuestra Eta es patrón de España dice el texto que era de Nazaret junto con su hermano más tarde será llamado por parte de la madre y se tiene un grupo de los doce junto con su hermano Juan y con Simón Pedro Santiago el Menor o Santiago Anfejo para distinguir el otro Santiago hijo de Zebedero y hermano de Juan la tradición siempre lo ha identificado con el hermano del Señor es mencionado por San Pablo y su carta a los Gálatas se identifica también con aquel Santiago a quien se le parece el Señor resucitado Andrés Apóstol traducido como el primer llamado fue justificado en Patras capital de la provincia de Acara en Grecia nombraron a una cruz en forma de ejes y que allí estuvo padeciendo durante tres días los cuales aprovechó para traducir en la fe a todos los que se le acercaban Andrés Apóstol es ante todo el santo patrono y cabeza de Ernesto Ortodoxa del mismo modo que su hermano San Pedro lo es de la Iglesia Católica y San Marcos de Grecia Copla y de los otros antiguo de Galilea hermano de Santiago el mayor hijo de Cebedero su madre podría ser esa mujer era apestador y un vicio del mar de Galilea como otros apóstoles la mayoría de los autores lo consideran más joven del grupo de los doce probablemente vivía en Tafana un compañero de Tafana junto a su hermano Santiago Jesús lo llamó hijo del trueno por su gran índice Juan pertenecía al llamado círculo de los directos de Jesús Felipe apóstol y muertos según la tradición apostólica en el diálogo de Tafana o Cesaría de Felipe dos fuentes bíblicas y tradicionales cuentan esa historia Felipe pensaba entre los que seguían entre los que seguían a Juan el cortista y contaba con él cuando Juan se le dio por primera vez a Jesús como el cordero de Dios Bartolomé también ha relacionado siempre con los que según el Evangelio del IV Antarael fue uno de los discípulos a los que Jesús se apareció en el marco de Beliales después de su resurrección a él lo había llamado Jesús con la creación de Felipe Juan es el único evangelista que menciona Antarael y como en las listas de los evangelios sinópticos el nombre de Felipe es seguido por el Bartolomé la tradición asimiló a Bartolomé y Antarael como uno solo Tomás de los de los dos apóstoles de Jesús Tomás significa que mero y bismo tiene el mismo significado griego es venerado como santo tanto por la iglesia católica como la iglesia de los Mateo el evangelista también conocido como Mateo Leví Leví su nombre significa don de Dios en el evangelio de Lucas se le llama Leví en el de Marcos se le da el nombre de Mateo en la lista de los dos apóstoles pero el llamado Leví cuando se relata la historia de su vocación según los sinópticos lo dijo todo al ser llamado por Jesús Judas Salveo que formaba parte del grupo de los dos apóstoles se le mencionaba se le menciona mantiene en los evangelios como hermano de Jesús el nombre de Judas es una palabra prea que significa alabanzas sean dadas a Dios tarde el término proveniente del idioma alemón significa el valiente Simón el celote antes de Alicia Jesús había pertenecido al grupo de los celotes que luchaban contra Roma dedicó a la Egipto libia y posiblemente el Perse murió como madre en la costa del Mar Negro cerca de Cautas en el territorio del actual Orihasa los celotes como lo habían sido este Simón eran los miembros de una acción religiosa y política juntada por el año 6 después del Cristo por Judas y el Jefe durante su predicación por Juntería y Galilea y según los evangelios canónicos Judas fue el apóstol traidor que reveló a los miembros de Sanedín el lugar donde por línea natural a su maestro y que sus seguidores se preferiesen tal como lo había anunciado el propio Jesús durante la última cena Judas fue uno de los apóstoles de Jesús no se menciona sobre su llamado ni cuantos sino a los apóstoles pero en el evangelio de Juan pone un antecedente importante ya que él era el tesorero y según el evangelio de Juan Judas se apropiaba de primero de señal a los pobres de Juan Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Dios Padre Eterno Çiz. Que has querido enviarnos a tu Hijo a su Cristo para enseñarnos el camino de cómo tenemos nosotros como fue lo que lleva la cruz para asumir su identidad más ayúdanos cada vez más para que fortalecidos en la esperanza manteniendo fuerte nuestra fe aprendamos también a compartir con nuestros hermanos los más necesitados lo pedimos una vez más a ti que dice Reina por los siglos de los siglos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu Rey hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendita sea el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de esta estación la Verónica enjuda el rostro del Señor Dios te saldera los 清 construction con juz clavilla La Verónica no es un edific�� potentially Suー ceve ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor, por tu agonía y por tu muerte, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Décima tercera estación. Jesús ha bajado en la cruz y colocado en los brazos de su madre. Adoramos, oh Cristo, te bendecimos, que por su santa cruz reviste al mundo. José de Orimatea se presentó a Cepilazo, le pidió el cuerpo de Jesús y después de descolgarle, le envolvió en una sábana. Los pecados y dejar que el Señor nos lleve a los brazos de su madre, la Virgen María. Coloquemos lo que somos, lo que tenemos y lo que queremos ser. Aquí nos tiene Madre del Salvador. Dispón, Señora, el pecho, para mayor tormento, la víctima sangrienta viene a tus brazos ya. La víctima sangrienta, su preciosa sangre, juntas materno llanto, y en Madre tu quebranto, sin lágrimas de la vida. La víctima sangrienta, su preciosa sangre, juntas materno llanto, y en Madre tu quebranto, sin lágrimas de la vida. Bendita tu eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor, por los tres clavos que te clavaron y las espinas que te pulsaron, perdónale, Señor, perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor, 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 perd Comparte con todos los hombres la tiniebla que parece invencible. Son momentos de desesperanza y de tristeza, pero una llama de esperanza brilla en la mirada de aquellas mujeres. Al encontrarse con la luz, nunca más volvieron a caminar por donde venían, por la tiniebla. De igual manera, en el día de hoy, no podemos seguir caminando en medio de tanta oscuridad y hacer de cuenta de que en unos pocos días que termina la Semana Mayor, volveremos a hacer lo mismo. Reanudaremos nuestras actividades cotidianas con la misma gente de siempre, pero siendo lo mismo. Sepultemos aquello que consideramos maldío y dejemos que desde ahora Dios haga terminar. La ausencia del amado Presto de ti abrazar 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 Presto de ti abrazar